Durante cuatro años se negoció con una mesa representativa de los vecinos que fuimos acordando cada uno de los pasos que se hicieron acá. Hoy tenemos, estamos demoliendo las últimas tres viviendas y mudando los últimos dos vecinos. Por eso que los hemos convocado en el día de hoy, porque lo que parecía una utopía, hoy es algo concreto y real. Y ustedes, por lo que los he escuchado, algunos de ustedes están descubriendo una maravilla de la naturaleza aquí, en la desembocadura del Arroyo Maldonado, que va a ser para el pueblo, va a ser para el disfrute de la gente. Y a partir de ahora empieza toda una etapa de reconstrucción, de recuperación, de elaboración del parque, etc. Todavía nos queda un mes de limpieza gruesa, digamos, donde ya se sacaron más de 1.500 camiones de escombro. Van a faltar unos 400. Vamos a estar muy cerca de los 2.000 camiones de escombro. Después de la limpieza gruesa va a venir la limpieza fina. Después va a venir la terminación y después vendrá el equipamiento. Es decir, todo un proceso que nos va a llevar no menos de un año. Pero esto ya la gente puede venir, disfrutar de la costa, conocer. Y eso nos deja muy contentos a todos, ¿no? Más de 200 familias realojadas. Procedimiento que empezamos en el año 2015 al asumir la actual administración. Y en distintas etapas se ha podido ir realojando a todas las familias. Estamos demoliendo hoy dos casas de las tres que quedan. Una estamos a la espera de la mudanza de los vecinos, que será en la tarde o en el correr del fin de semana. O sea que culminando ya este proceso que implica realojo, construcción y recuperación de un predio de 12 hectáreas, que va a ser muy importante para toda la ciudadanía de Maldonado, transformado en parque, para el medio ambiente, para el turismo. Realmente un proceso que creemos que ganan todos. Las familias que han sido realojadas, una vivienda digna, que van a pagar, y la ciudadanía entera que va a disfrutar de un parque que va a quedar espectacular. Ya se advierte cómo puede quedar el lugar desde el sueño, unas vistas de película. Bueno, ahora aprovecharlo por parte de toda la ciudadanía. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.